¡Nos venimos! ¡Gracias, amigo! Bueno, ya estamos en este año que les pedí con este tema, pero yo sé que les va a encantar. No lo voy a anunciar porque sé que cuando empecemos, ustedes van a saber. ¡Vamos a ver, compañeros, Blue Boys! Blue Boys, siempre igual. Directamente desde Colombia. Seguimos, muchachos, que algo aguanta. Con este número de dos nos despedimos. ¡Bol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mañana! ¡La vida es fuera! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias!